Aquí está, Los Santos, Veragua, por Veragua, está la música, el que arranca primero, pega dos veces. ¡El gorrión de la montaña! El gorrión de la montaña que viene desde la miel, y en décima de espinel, yo soy el que lo regaña. Continuaré con mi hazaña, continuaré con mi hazaña, estimado compañero, por la cual yo considero que he llegado a este lugar, solo yo voy a esperar que tú me ataques primero. ¿Cómo te voy a atacar? ¿Cómo te voy a atacar? Eso es un gran desastre porque sabes que empezaste en el arte de cantar. Yo te voy a improvisar, aunque el verso se concluya. No busque, que no destruya, yo vengo aquí a la guerra, y he venido aquí a tu tierra, pa' acabar la bulla tuya. Yo me voy, me voy mañana, oiga la mujer bonita. Este viene de los santos, este viene de los santos, se llama Bebito Vargas, y en mi trayectoria larga ya tú no aguantas mi canto. Hoy sin nada de quebranto te voy a manifestar, me tienes que respetar, cuando canto la poesía, por acá en la tierra mía, ¿cómo me piensas ganar? Ay, a ti no te ganaré. A ti no te ganaré, a ti no te ganaré, porque no vale la pena. Este negro es la cadena que hace tiempo la solté. Sabes que yo te ayudé en el arte de cantar, y tú que vienes a hablar y no me cantes, bajeza, cuando tengas más firmeza, quizás me podrás ganar. Yo me voy, me voy mañana, oiga la mujer bonita. Yo no te pienso ganar, yo no te pienso ganar, en este lindo escenario, amigo mío al contrario, yo te trato es de ayudar. Yo se aprende a improvisar, yo soy un cantor de base, y veo este desenlace, cada vez que me embellaco, porque soy como el más bellaco, viejo pero dando clases. Bellaco dijo dos veces, bellaco dijo dos veces, o sea que está cancaneando, este hombre improvisando, está pagando con crece. La fama no se merece, yo se lo puedo probar, en este bello lugar, ya vieron, se descalabra, cuando tú tengas palabra, quizás me podrás ganar. Yo me voy, me voy, me voy mañana, oiga la mujer bonita. Hoy por la fama te ve, hoy por la fama te ve, espero que no te asombre, si hablamos de hombre a hombre, yo soy más hombre que usted. Con entusiasmo y con fe, escúchame bien, gorrión, tú eres la improvisación, yo te merezco el respeto, yo soy un hombre completo, y tú eres medio varón. Hoy esta no te dijera, hoy esta no te dijera, hoy esta no te dijera que soy bebito el gorrión, tú te la das de varón, pero varón es cualquiera. Y en esta gran cantadera, en esta gran cantadera, tú debieras de pensar que yo si sé improvisar, no vengas a hoy con bajeza, cuando tengas más firmeza, quizás me podrás ganar. Ya repetiste la rima, ya repetiste la rima, o que te pasa gorrión, en una improvisación, parado en esta tarima. Yo si tengo disciplina, yo tengo buena garganta, cuando este cholo se planta, acá en el pueblo palmeño, de los cantores santeños, tú eres el que menos canta. Yo soy el que menos canta, yo soy el que menos canta, pero manejo el idioma con mi grito y mi saloma, le doy la gloria a los santos. Cuando la voz la levanto, este pueblo sin tardar, ahí lo pongo a gozar. Aunque tú tengas renombre, tú no tienes firma de hombre y yo te voy a ganar. Yo me voy a ganar, yo me voy a ganar, oiga a la mujer bonita. Si todos ustedes han querido, todos ustedes han querido, ultrajarme a mí cantando, y se han ido lamentando porque ninguno ha podido. Soy trovador distinguido, ustedes están observando que yo sigo improvisando y no me quedo en silencio. Yo acabé con prudencia y tengo a Bebito temblando. Es pura repetición, es pura repetición. No tiene la gentileza, lo que tiene en su cabeza lo tiene hasta el camarón. Yo soy Bebito el Gorrión, yo soy Bebito el Gorrión. Y disculpa compañero con tu pintado sombrero, cuando la voz la levanta, esa rima que usted canta, rima de mollo cisnero. Yo soy un hombre sencillo, yo soy un hombre sencillo y decirlo me conviene, porque los santeños tienen apodos de pajarillo. Por eso me maravillo en el diario acontecer, tú no me vas a joder, porque me dijo mi abuela que todo gorrión que vuela, pájaro tiene que ser. ¡Ey! Quí me vas que ruiseñor, quí me vas que ruiseñor y Benjamín el Bim Bim. Esos fueron paladín por las líneas del folclor. Bebito Varga el Señor, que cuando la voz levanta, Es que el jilguero se encanta, el gorrión de la montaña. Y ustedes saben, piraña, cuando un diablo aquí nos canta. ¡Ey! 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 Yo me voy, me voy mañana, ¡a-la-la-la-la! ¡a-la-la-la-la-la! ¡Oiga, la mujer bonita! Soy la piraña en acción Soy la piraña en acción Que cuando empiezo a crecer Soy capaz de detener A cualquiera embarcación Voy a decirle al gorrión Voy a decirle al gorrión Con mi décima espinela Este cholo te revela Ustedes están observando Y bebito improvisando Es más lento que varela ¡Ey! Hábleme usted lo que sea Hábleme usted lo que sea Que por algo estoy aquí Este negro del CD Quiere a ver que otra pelea Este pueblo se recrea Para que bebito llegó Al negro le improvisó En esta gran cantadera Hábleme usted lo que quiera Y de política no No, no, no Yo quiero que sea cantando Si yo amaneciera junto Con mi compañera Si yo amaneciera Con mi compañera Tú votaste con Navarro Tú votaste con Navarro Coñito me lo contó Solo porque te compró Las cuatro llantas del carro No es mentira No es mentira lo que narro Este cantor te revela Te lo juro por mi abuela Y no es mentira Lo que cuento Porque tú eres más lento Que el gobierno de Varela Él dice que soy muy lento Él dice que soy muy lento Pero yo tengo las bases Y los cantores de esta clase A mí no me meten cuento Él sabe Tengo talento Que soy un hombre capaz Muy valiente Muy edad Así me lo dijo Freddy Tú eres como Martinelli Que los locos somos más No hable del expresidente No hable del expresidente Como aquí te lo detallo Es porque el 5 de mayo Regresamos nuevamente Ante el público presente Ante el público presente Ahora mi canto lo invoco No es que yo te tenga en poco Se lo dice Salustiano Es porque los perredianos Le tienen pánico a loco No hables del PRD No hables del PRD Que fuiste de ese partido Ahora que está jodido Viene a ofenderme usted Mire compa le diré Que yo si tengo un valor Yo vengo del interior Y ustedes están reunidos Es que mi único partido Pa' mí se llama el folclor Si yo amaneciera junto Con mi compañera Digo con placer interno En mi trayectoria larga Sabrán que Bebito Vargas Es botella del gobierno En estos tiempos modernos Yo voy a decirlo aquí Por lo mismo yo aprendí La décima de Espinel Un aplauso para él Para ustedes Y para mí Él dice que soy botella Él dice que soy botella Y le contesta el gorrión Y tú fuiste un garrafón En los tiempos de Mireya No me vengas con querella Que eso lo tengo anuente Con mi sombrero en la frente Antes de que cante el gallo Porque es que el 5 de mayo Yoñito será el presidente Ahí está, ahí está el aplauso El aplauso Las críticas poéticas No tumban gobierno Fortalecen democracia Agachante Jiménez Venga papa Venga que le dejo la pista llena 3 de agosto Orones de las palmas Primero Dios Ahí está mi lift de la noche Listo papa No hay tiempo para más Gente Jiménez Las mesas un poquito para allá Otro poquito para allá Y otro poquito para acá